Música Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, peleando con los mejores La entrevista de hoy es irónica porque aunque él los monta, es también un caballo Gracias a la gente de Domino's Pizza, el sabor que te llega Les voy a hablar de las cosas que me vienen a la mente cuando pienso en este jinete Leyenda El rompecorazones Y como dicen en el idioma del hipismo, una línea Les hablo de Juan Carlos Díaz Es tanta su grandeza que cada vez que gana una carrera en el hipódromo camarero se escribe una nueva página en la historia del hipismo puertorriqueño Espero que la disfruten y no olviden hacer su orden en dominopr.com Vamos allá ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Saludos, saludos Saludos, contento de estar acá Hoy me sacaron del teatro Y me trajeron acá al hipódromo camarero Así que le damos las gracias al hipódromo camarero Como dicen Oye, ¿verdad? Apuesta a los tuyos Pues eso es básicamente lo que estamos haciendo hoy Juan Carlos, bienvenido a One on One ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Saludos, saludos a Héctor Gracias por invitarme al programa Definitivo Si tú supieras O sea Tu entrevista estaba en agenda Eso estaba agendado Eso había que hacerlo Pero los fanáticos hípicos son intensos O sea, créeme Nosotros en el season pasado Habíamos entrevistado a Irat Ortiz Porque habíamos estado en Nueva York Y obviamente pues Por cuestión de Pues que estábamos allá Y pues pudimos coordinarlo Que no está acá en Puerto Rico Y la gente me escribía Es imposible Que tú no hayas entrevistado a Juan Carlos Y a Irat sí Y yo, oye, tranquilo Eso va a pasar Así que Gracias por la oportunidad De entrevistarte Gracias, gracias Gracias Nosotros como siempre, ¿verdad? Las entrevistas No me gusta hacerlas a secas Obviamente nos gusta siempre Darnos alguito Porque esto tiende a extenderse Y siempre tenemos a nuestro Mixólogo por acá A Kenny Que viene por ahí rapidito Este es el hombre que se encarga De ponernos al día Kenny, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, Juan Carlos ahí Saludos Ese, o sea Yo siempre te digo Ese es el caballo En esta ocasión Él es el jinete Pero es un caballo O sea, es bueno Para que quede claro ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, hoy De la costelería del Majal Criollo Estaremos preparando Unos costeles con Duars Resaltando esas notas De vino y de chocolate Que tiene Haciendo un sour Que van a estar bien espectaculares Para hacer ese costel Y por aquí Estaremos preparando Un Mock Show Que estaremos dándole Unas tonalidades de jengibre Para resaltar las notas Duro Durísimo Gracias Kenny Por eso Ya mi mito viene por ahí Con eso Fíjate Juan Carlos Como yo te dije El fanático del hipismo Es bien 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 intenso Y ese debate Entre Sí, obviamente Siempre hay debates Entre los caballos ¿Cuál es el mejor? ¿Qué ha hecho? Pero sí hay debates Siempre sobre los jinetes Cuando miramos Tu carrera Tú vas Rumbo a las 6 mil Victorias ¿Verdad? Eso está ahí A la vuelta ¿Verdad? Estamos ahí Esa es la meta Pero lo interesante No es eso No es que vas rumbo A las 6 mil Victorias Es que no hay nadie En las 4 mil O sea Eres tú Y el resto Está bien bien lejos Adicional a que Has liderado En más de 16 ocasiones Los años ¿Verdad? En victorias En el hipódromo Si alguien entrara Por esa puerta Ahora mismo Y se parara aquí En el medio de la entrevista Y dijera a la cámara Ahí está sentado El mejor jinete Que ha tenido Puerto Rico ¿Qué le contestaría Juan Carlos Díaz? Bueno, en verdad Yo siempre he sido yo ¿Sabes? No, no ¿Cómo te digo? Ahí están Los nunos están ahí Porque yo nunca me he dado Esa importancia De que si soy el mejor ¿Sabes? Yo veo Yo me veo como Como otro jinete Como otro jinete normal ¿Sabes? Ahí quito los joggers Montan Los joggers trabajan duro Y yo no Pero al menos en esa parte En verdad Que siempre soy el mismo Y como que No, no Ese ego De que soy bueno Nunca estoy Siempre Pues Me mantengo positivo Trabajando Y dar lo mejor de mí Eso yo lo puedo entender Pero llega un punto En que uno dice Ok, ok Si no hay otro jinete En las cuatro mil Tú estás en las cinco mil quinientas Rumbo a las seis mil Cada carrera que tú ganas Es un nuevo récord Entonces ¿Qué te motiva? ¿Qué motiva a Juan Carlos Díaz Si no es Yo todos los días salgo a la pista A ser el mejor? O sea ¿Qué es lo que motiva A Juan Carlos entonces? Pues en verdad Este Es un trabajo que me gusta Y yo Lo que me gusta Es ganar carrera ¿Sabes? Yo en sí No estoy pendiente Yo aquí en Puerto Rico Mayormente O sea Mayormente He rompido Establecido todos los récords Este Pero yo no Eso no me pasa por mi mente Yo cuando vengo aquí Vengo a trabajar Y me gusta ganar carrera Amo mi trabajo Y eso es lo que yo salgo A ganar carrera Fíjate Es interesante Porque la mayoría de las personas Pudieran pensar Que cuando uno está A ese nivel Como el que estás tú Pues uno está Pendiente al hecho De cuán grande uno es Y es bueno que la gente sepa Que aunque A caer la gente en las gradas Se mata Este Discutiendo de quién es mejor o no Tú lo ves tan simple Como Yo vengo todos los días a trabajar Y me gusta ganar carrera Una pena Que de todo lo que le Porque yo estoy seguro Que a los otros yokis Les gusta ganar carrera Lo que pasa es que Ninguno lo ha hecho Con la frecuencia Que tú lo has hecho Si este Mira Este Este es un deporte Todos los compañeros míos Pues todos trabajan Un trabajo sacrificado Hay que venir a la mañana Sabe Todo el mundo Viene aquí Entrena Y todo el mundo Entrena para ganar Todo el mundo quiere ganar Mis compañeros quieren ganar Sabe Todo el mundo Nosotros somos compañeros Cuando salimos a la pista Pues que ya no es mejor A ver Todo el mundo quiere Montar para ganar Y Y de hecho Uno tiene que tener también Los caballos Que yo Siempre hay unos caballos Más vivos que otros Este Pero eso El negocio El negocio que yo He creado aquí Pues Yo tuve Fue Me costó Estar donde estoy De eso vamos a hablar De eso vamos a hablar Pues Este Pues nada Este Yo vengo aquí a ganar Yo Igual que a mis compañeros No, no Créeme Todos tus compañeros Saben que vienes a ganar La motivación La motivación mía En si Yo empecé Yo empecé De abajo Y yo siempre Para empezar Siempre hay que tener Ganar carrera Sabe Ganar un clásico Y ganar Esa era mi meta Uno como jinete Uno quiere Porque hay jinete Que llevan años aquí Y no ha llegado Ni a 100 victorias Y no Es correcto O sea que Es difícil O sea El negocio es duro El negocio es duro Y tu dijiste una palabra clave Es un deporte Sacrificado Quizás Alguien que no lo ha experimentado Alguien que no está cerca Del hipódromo Quizás no lo puede entender Hay jinete Que Que comienzan lento O me pasó a mi Tu empezaste lento No te me adelantes No te me adelantes Porque vamos a llegar ahí Vamos a llegar ahí Pero hay otros Que tienen la bendición Este Y Pues ellos Explotan ganando Desde el saque Hay otros que no ganan aquí Se van a Estados Unidos Y ganan Sabe Tiene Es la oportunidad Que le den Definitivo Pero Algo que me llamó la atención Cuando empecé a buscar Información de ti Y empecé a estudiarte O sea Tú eres un chomago Que te gusta la pesca ¿Verdad? Te gusta el surfing O sea Eso es algo que yo En mi mente Nunca se me hubiese ocurrido O sea Que esto del hipismo Fue algo que te llegó Un día con los panas Te enamoraste de ¿Verdad? Decidieron jugar un cuadrito Te enamoraste de este deporte O sea Como un chamaco Que le gusta el surfing Y la playa Terminó Bueno Bueno Por lo menos En una pista De acá De arena Y de tierra Pero Del surfing Al hipismo ¿Cómo sucedió eso? Pues mira Yo cuando joven Pues yo tenía unos panas míos Nosotros bajamos De la escuela intermedia Hacia mi casa Pues es bien cerca A pie son como Yo creo Ni 10 minutos 8 minutos Pero nosotros bajábamos a pie Entonces tenemos que cruzar una avenida ¿Sabes? Por la orilla Entonces eso estaba Había un negocio Helicóptero Y había una agencia Y pica Entonces pues yo tenía amigos míos Que se paraban ahí a jugar Y jugaban papeleta 35 chavos Cuando esos eran cartones Y pues yo como bajaba con ellos Pues me metí allí con ellos Entonces ellos pues Marcaban ahí Y le jugaban Como eran menores Pues los dones Le decían Y le marcaban Y le daban Sí Le daban la manita Le daban la manita Entonces yo aprendí Mirándolo a ellos Porque en verdad yo no sabía Yo sé que ellos Cogían el programa Y vean El más punto que tiene El favorito Y yo pues empecé A meterme ahí con ellos Y entonces el país Mi más acuerdo Me daba un peso Para la escuela Ay mi madre Sí En aquellos tiempos Sí Con un peso se hacía Un montón de cosas Un peso era Cinco pesos Y el peso ahora Pero nada El El cuento es que Me metía allí Y con ellos Yo jugaba Entonces pues empecé A jugar papeleta También de 35 chavos Y nada Marcaba las papeletas Me iba Seguían para casa Allá cogía el radio Escuchaba las carreras Porque no Sí porque eso es el fun Una vez tú haces el cuadrito Tienes que escuchar las carreras Eso es lo emocionante Eso es lo que me envolví ahí Entonces como yo era bajito Flaquito Después la gente ahí Los señores Los hípicos O sea totalmente una agencia Eso mucha gente mayor Y me dijera Tú sirves para yo Y el peso Y yo pues lo escuchaba ¿Cuándo te lo dijeron? ¿Lo entendiste? Que te decían que tú Por tu estatura Y tu peso Pero no era como que Todavía yo no estaba Que me gustaba ¿Sabes? Porque yo no fui cuatrero No tuve caballo No, no Que no había una tradición tampoco Era cuestión de que Con los panas te metiste allí Estabas pasando la chévere Sí Mi país siempre Pues nosotros Más obviamente el país Me iba a la playa Empecé a hacer fiel Como a los 13 años Y me gustaba pescar ¿Sabes? Es lo que me pasa yo Pescando Los días libres Todavía Todavía lo Lo hace La tu terapia Sí Entonces pues Empezaba a ir allí Entonces yo tuve un compañero Amigo mío Que fue jinete Mayor que yo Dos años Y después que pasó Los años Pues él fue jinete Y yo pues estudiaba Ya estaba Estaba en 10 En el grado En la high school Y Pues hermano Pues en verdad Que como que Sigue ahí Después Si tú supieras Que el primer caballo Yo me monté Era del papá De Dayanara Torres ¿En serio? El papá de Dayanara Torres Ellos vivían por mi casa Ok En Tuarta Ellos vivían en una casita De madera Y el país El país mío Estuvo a tener un colmado Y el país Pues a veces iba Para allá los bienes Caballos Bajaban el caballo Se iba a hacer verse allí Y ahí yo vine para Y me enganchó en el caballo Y lo caminaba por allí Ok Y el otro El vecino mío Que tenía también Caballo en comería Y a veces el domingo Pues me iba con él Con Yo me quería Con los hijos Y allá pues Se montaba Pero no era que estaba Todos los días Pero así Algo que me montaba Y no Pero nada Este Seguían ahí Siempre me paraba Después en la agencia Y la gente mayor La guía Leía el paname Con el amigo mío Para conseguirme Los papeles de la escuela Para la escuela vocacional De Sí Entonces pues Leía el país mío A ver este ¿Cómo lo tomaron? Porque está bien Que te llevaba a la playa Vamos a pescar De momento te trepabas En el caballo Corrías un poquito Pero de ahí A tú decirle Mira este va a ser mi trabajo Esto es lo que yo quiero hacer Yo estaba en la high school En 10 En grado 10 Y Entonces pues Hablé con el padre mío El padre mío Pues le gustó la idea Porque el padre mío Muchos años atrás Pues Él trató también De ser jinete Él me iba contándome Con un amigo de él Pero el padre mío Era de Barranquita Estaba hablando muchos años Y venía del hipódromo Era difícil Así que era lejos Antes no había Escuela y Jockey Para esos años No había Escuela y Jockey Ahí los Jockey Salían de las cuadras Así que si no estaba cerca No tenía break Porque tenía que fogearte allí Esa era otra Sabe Llegar aquí Y nada Me consiguieron papeles Y a la madre mía No le gustó la idea Ella no quería que yo Eso es peligroso Te pasa un caballo por encima El padre mío Pues me pago yo Vamos por encima Y pues llené los papeles Entonces Yo tenía un vecino mío Que era dueño de caballo Ok En la misma avenida Tenía un helicóptero Tenía caballo Y pues yo solicité los papeles Y él me trajo acá Y a la escuela yo aquí Trae los papeles Y solicité Y me cogieron Me cogieron Entonces de ahí Pues el padre mío Me empezaba a traer De allá para acá Qué cosa verdad Cómo es la vida Y estoy seguro Yo no sé Si Dayanara Torres Sepa Que O en algún momento Has tenido comunicación Con ella O te la has encontrado Porque está brutal Que el primer caballo Que tú te montaste Era de su papá Pues fíjate Yo Dayanara No la llegué a conocer Persona Yo el papá Que bajaba a caballo Y paraba en el negocio Pero el hermano Lo conocí Porque él se pasaba En un mil Mil ocho Mil seis Quizás si lo hubieses conocido No te hubiese montado en el caballo Era mejor ir a hablar con ella Yo me imagino Con Dayanara Hubiese sido mejor Pero Eso fue antes Bueno Dayanara sí Fue millón en el 93 Sí Sí Yo entré la escuela Al otro año El 94 Sí Estaba Eso estaba reciente Sí Durísimo Durísimo Así fue Más o menos La primera vez Que me monté un caballo Qué interesante Fíjate Me llama la atención Lo de tus papás Que papá apoyó Y mamá no Las mamás siempre se preocupan ¿Verdad? Y es que el deporte Y es que el deporte que tú haces Es peligroso Quizás nosotros los hombres No nos damos cuenta Y son un poco más arriesgados O ingenuos al peligro Pero la realidad es que el deporte Que ustedes hacen Es un deporte bien bien arriesgado Y cada vez que te montas en un caballo Tu vida está en peligro ¿Verdad? Si todo sale bien No hay ningún problema Pero en muchas ocasiones Sí Para las madres es más difícil Es que acuérdate Uno a esa edad Esa edad yo pesaba 80 libras En 16 años Así que ella decía Si se me cae el nene A la que denle la pista Se me engrana Uno como pues Para ser ingenente Hay que ser bajito Liviano Y Sabes Al verle esos caballos Así tan grandes Es peligroso Sabes Tú ver a tu hijo Ahí que se caiga Y este trabajo Se da uno duro Sabes Si no No Lo sé Lo sé Y lo he visto Hay algo que me dijiste Que Que doy ¿Verdad? Por ¿Verdad? Lo analizo Y me pregunto ¿Cuán difícil fue? Porque cuando hablé En un momento dado Con Irato Ortiz Y José Luis Ortiz ¿Verdad? Ellos vienen de una familia De hípicos Vienen de una familia Que está relacionada Al hipismo Pero tú no vienes De una familia Relacionada al hipismo Cuando uno se adentra En este deporte Es de conexiones Es de los entrenadores De las cuadras O sea Que conozcan a uno Se va corriendo la voz ¿Cuán difícil fue Para ¿Verdad? Para ti Que venías No relacionado al hipismo Poder entrar En ese mundo Que te tuvieran confianza Que la gente supiera Que te Merecías Una oportunidad ¿Cuán difícil fue Ese proceso? Mira Este Yo cuando empecé aquí Este Por lo menos Escuela de Ginete Yo vine solo O sea Aquí en el grupo Por lo menos En el grupo mío Habían como Cuatro estudiantes Pues fueron El hermano Jockey El papá trabajaba aquí El dueño de caballo El padre de Ginete ¿Sabes qué? Estaban apadrinados Se pasaban en la hípica O sea ¿Sabes? Ellos ya Los conocían Tenían conocimiento De aquí Pues yo no Yo vine aquí Perdido ¿Sabes? Yo vine así Entré Entonces Del grupo mío Yo era lo más Ellos estaban más adelantados Porque nos llevan Ventaj a nosotros A los otros compañeros Entonces Pues nada Yo seguía lo que había que hacer En la escuela de Ginete Allí en un picadero Te montan en un dron ¿Sabes? Todos los ejercicios Que te enseñan En la escuela de vocación a la hípica Pues Yo todo lo hacía bien Y yo siempre Estuve en todos los deportes O sea Yo tuve mucho deporte Y me pasaba Yo tenía condición Y equilibrio Sí Que es súper importante Sí Entonces Pues yo era No era cuatro horas Y me pasa aquí Pero por lo menos En ese aspecto Tenía balance en los caballos Y entonces Yo era el más livianito De todo el grupo Ok Porque ahí mayormente Los jockeys Antes de primera El jockey de aprendizaje Se montaba con 105 libras Y tú pesabas 80 libras Tenía que estar en 100 libras Para montar con 105 libras Con el equipo Y tú pesabas 80 Yo me gradué como con 92 libras Por ahí Sí Pero que no es mucho tampoco Con 103 libras aprendí Wow Wow ¿Sabes? Y yo era más livianito Y se me hizo un poquito más Porque a veces muchos trenes Cuando tú eres muy liviano Pues la silla Llega mucho plomo Y no le gustan ¿Sabes? Porque No es lo mismo un peso muerto Que el peso ahí El caballo lo encilla A lo que camina el pado Pues todo ese peso ahí Pues el caballo Es mejor El peso que sea en jinete Sí, sí Que el peso esté en jinete A que lo tenga desde Para compensar Lo que no tiene el jinete Lo tenga que tener en la silla Entonces el caballo Lo lleva todo ese tiempo Ese peso encima Tú quieres que el caballo Esté lo más liviano Y que el peso esté Cuando se le monta el jinete encima Pues ese fue Un otro detallito más Que me atrasó un poquito ahí En cuestión de la escuela Pues yo hacía todo bien Lo que pasa es que En las prácticas Por ejemplo Las prácticas Cuando era de las prácticas De la escuela de hockey Pues por ejemplo Javier Santiago Fue uno que se graduó conmigo Pues Javier Le daban caballos buenos En las prácticas ¿Sabes cómo decir Un caballo bueno Y un chongo? ¿Sabes qué? Oye Se desarrollan más rápido Claro Porque aparte Que ellos Se pasan aquí Tienen más habilidad Pues sabes Estaban más desarrollados Porque ya tienen Y encima de eso Le daban caballos buenos Pues entonces Usted pues Te desarrolla más rápido Porque aprende más rápido A conocer caballos Y las carreras Ellos ven El hermano fue yo Tenía otro Peter Sosa El papá fue yo Quizás Se crearon más En este ambiente Nada pues Hubo que josear Hubo que josear Y terminé el cuarto año Noche Y salía como las diez Diez y pico Me gustaba dormir Como las doce A la noche Dos y media Pero llegué a casa Comía Hacía el bulto Para levantarme A las tres y media De la mañana Para arrancar de tu alta Para acá Wow Yo viajaba El padre mío En vez me sacó La licencia Porque él tuvo como un año Un año y dos meses Por ahí Sabes Trayéndome todos los días Pero después Me compró Una agüita A Chan Ok Y yo me sacó La licencia Entonces después Yo empecé a venir solo Yo tenía una Chan Papi Sin aire Y sin música O sea Yo venía de allá Para acá Por la mañana A pensamiento limpio No por la mañana Y por la tarde No salía Y yo dije Tapón de lavar de Oriotti Hasta Toharta Wow Bueno me quitaba Como tres libros O cuatro libras Que yo no tenía Si tú andes O sea que era O salgo O salgo Había que meterle Pues en verdad yo Yo me metí aquí Y yo iba a ser jinete Y me metí mano a mano Primero fue difícil Tuve que trabajar Como te dije Cuando me gradué Pues tuve que trabajar En un saco Tomar potro Y todo Yo abrí la pista Cerraba Me daban pocas oportunidades Pero siempre me quedé Ahí y ahí Luchando Trabajando Y yo sabía Que en un punto Lo que necesitaba Era Yo ganaba muchos caballos Que pagaban muchos chavos Muchos lonchos Sabes Pero Es que esto es un negocio Sete un solo hipódromo Y al estar mucho Yo aquí ya bueno Establecido Pues se te hace difícil Entonces Para ese tiempo Yo quería ir para Estados Unidos Pero no había esas ayudas Tampoco No O sea ahora Como del 2010 Para allá En adelante Pues muchos aprendices Se iban Porque antes Antes estudiaba para allá Y no era así Que si montaban aprendices Ahora no Ahora desde que se fueron los golpes Le abrieron muchas puertas A otros yokis Que vienen detrás Porque aquí hay un solo hipódromo Hay escuelas de jinetes Salen 10, 15 yokis Todos los años Sabes Donde No hay mucho Sí No hay cama Para tanta gente Como dicen por ahí Se la hace duro Porque aquí hay yokis establecidos Y eso me costó a mí Al principio Antes Cuando yo estaba Esos yokis No viajaban Es más Que vienen yokis de exterior Para acá montar Y Era duro Era duro Yo sigo trabajando Y humilde Y trabajador Y sí La gente Todo el mundo Yo trabajaba los mejores caballos Pero no No me los daban Porque yo estaba empezando Si los trabajaba Para que los montaras Otros Otros jinetes Pero entonces Ellos tenían que trabajar Entonces me daban Un cajito barato Y un claiming barato Pero pues Tenían que trabajar Porque te llaman a trabajar Tú no puedes decirles que no Porque si no te quitan el chongo A ver Es un trabajo Que pues A veces Bueno hay que darle la la Para comer de la pechuga A ver Pues todos los compañeros Es lo mismo Es que esto es bien sacrificado Pero me costó como cuatro Yo empecé en el 96 Y mi carrera en sí Yo empecé a explotar Yo cambié a gente Sí No teme adelante Con eso vamos ahora Vamos a hablar rapidito Esos primeros años O sea Tu arranque no fue el mejor 56 carreras un año 23 la otra 24 87 carreras ganadas En tus primeros cinco años Solo ganaste 249 carreras Eso parece una estupidez Cuando nosotros pensamos hoy Que eso es lo que usualmente Tú ganas Todos los años O sea Pensando que tus primeros cinco años Tú lograste hacer Lo que por los pasados 15 16 años Tú llevas haciendo Todos los años Eh Eh Tú sabes Es absurdo Pero quiero preguntarte El hecho de que no arrancaras Como tú querías En algún momento Te hizo dudar Porque acabas de mencionar A Javier Santiago Y todo el mundo Los ojos estaban puestos En Javier Santiago Ese era Como que el jinete Que todo el mundo decía Pues mira Este va a ser el El más destacado O este es el que todo el mundo Le tenía los ojos Y a ti no te iba bien En esos primeros cinco años En algún momento Tú dijiste Yo creo que es mejor Que yo me regrese Para tu alta Y me vaya ya A trabajar en otra cosa Porque en esto no me va bien En algún momento Llegó ese Ese tiempo De dudar De lo que estabas haciendo Esos primeros cinco años Pues fíjate No mano Yo en verdad Yo siempre iba a mí ¿Sabes? Yo siempre estuve trabajando O sea Fuerte para eso Y yo sabía que en algún momento Me iba ya la oportunidad ¿Sabes? Yo sigo trabajando Yo sabía montar O sea Y aprendí poco a poco Yo aprendí Y miraba mucho las carreras Y miraba los yokis buenos ¿Sabes? Y siempre aprendí algo de ellos ¿Qué cosas mirabas? O sea Cuando tú te mirabas Ok Porque tú te puedes graduar De la escuela de jinete Pero no es hasta que tú Ves aquí La crema de la crema ¿Qué cosas te fijabas? Que tú decías Es que esto es bien distinto A lo que te enseñan En la escuela de jinete Aquí esto es otra cosa Sí lo que pasa Que Marasquín Por lo menos En este hipódromo aquí Se montaba Bien rough Como uno dice Aquí hay muchos yokis Malamañosos O sea Les gustaban Llevarse a uno Para afuera Para adentro Te pillaban ¿Sabes? Tú tienes que ver los puntos ¿Sabes? Es un negocio Duro ¿Sabes? Y somos panas y todo Pero en la pista Sí, pero aquí se montaba Pero nada Yo aprendí de jinete En cuestión de que Por ejemplo Yo miraba a Julio García Julio García aquí era Fue el fenómeno aquí ¿Sabes? Un fenómeno Julio era Julio era aquí Cuando yo estaba empezando Para mí era el Jordan aquí Ok ¿Sabes? Y el escuela Desde el escuela de yokis A veces iba a la casa Iba de la casa para allá Porque él tiene una casa En vista mal Y él tiene piscina Nosotros nos salimos aquí Vamos para allá Almorzal Y nos metemos en la piscina Allí Y siempre Él me decía Siempre Juan Él siempre me decía Que los caballos Estos vienen de atrás ¿Sabes? Porque aquí muchos yokis A veces salen Emboyados a correr Y yo pues Siempre lo miraba a él Él era un yokis Que partía Y no salía agresivo Encima de los caballos Si no El partido Lo dejaba correr a gusto Eso hace sentido De muchas cosas Que vamos a hablar ya mismito Pero eso está No hay saberlo ahora El correr caballo Tiene mucho truco ¿Sabes? Mucho Tú el caballo Uno Después que tú Trabajas en el caballo Sabes El caballo parte Por lo menos yo Con mi experiencia ahora Pues eso tú Tú lo adquieres A través del tiempo Por el caballo Tú partes Y cuando En la boca Tú sabes Lo que tú tienes abajo Pero mucho Yoki amor Pájate en las cuatro palos Pájate abajo Por eso Yo observo carreras ¿Sabes? Yo miro carreras Yo miro mis carreras Miro carreras de Estados Unidos Yo puedo aprender De un yoki Más novato que yo ¿Todavía al día de hoy Te pasa? O sea Todavía al día de hoy Tú has dicho O sea Tan reciente Como quizás En los últimos años Que tú hayas visto A alguien quizás Novato Y tú digas Sí Eso yo no lo sabía Me gustó Sí, no Es que Todos los días Uno aprende algo nuevo ¿Sabes? Esto es bien Es bien difícil ¿Sabes? Tú tienes el caballo Este Tratar Porque ahora mismo Tú tengas la confianza De los dueños En En ¿Sabes? En lo que tú haces En tu trayectoria En Yoki bueno Pues se trata De buscar menos pillones En la carrera Hacer las cosas Que salgan más Más perfectos Sí, claro Porque esto es cuestión De segundos Y los caballos Sí, cualquier cosa Te atrasa Y te puede costar La carrera ¿Sabes? Y Los yokis Después Yo fui aprendiendo Poco a poco Los yokis buenos Mirando Observando Si Si que era esto Iba donde ellos Le preguntaban Ellos me decían Y yo pues Ahí está la práctica Yo miraba mis carreras Miraba mis fallas Y volví Para la otra ¿Qué cosa? Te ayudaron a convertirte Entonces uno Correía las cosas de uno Te ayudaron a convertirte En quien eres hoy O sea Como hablamos al principio O sea Podríamos hablar Abrir un debate Entre los hípicos Y cada cual ¿Verdad? Tiene una opinión Pero nadie te puede quitar Lo que tú has logrado O sea La cantidad de victorias Que tú tienes Y es bueno Que la gente sepa Que eso no se consigue Que eso no fue Que te lo regalaron Que eso no fue Que tú venías apadrinado O sea Que hay muchas personas Que ponen tantas Escusas Cuando no consiguen Lo que quieren Y a ti Cuando tú entraste aquí Tú no conocías a nadie No estabas apadrinado Por nadie O sea Tú tuviste que josear Desde cero Hasta quien te has Convertido en el día de hoy Eso es importante Que la gente lo sepa Lo bueno Es que en el 2001 Como que todo cambió ¿Verdad? Ganaste 217 carreras Ese año ganaste también Tu primer clásico Pero sin embargo No siempre eras O sea Dentro de un grupo de yokis Tú eras como que La tercera opción O sea No necesariamente Eras el yokie Que todo el mundo Pensaba en ti primero Pero hubo un cambio En tu vida Ahorita lo estabas mencionando Cuando cambias de agente ¿Qué trae eso al juego? O sea Y que quizás Charly Benítez Vio en ti Que dijo Sabes algo Yo te voy a llevar Al próximo nivel ¿Qué cambió Entre ustedes dos Cuando se juntaron? Te voy a decir La combinación Medio de Charly Charly estaba empezando También Ok Charly Sabes Charly tenía Tres o cuatro yokis Como una gente Puede tener dos yokis Charly tenía Aquí mucha gente Mira Mira Si yo me daba cuenta De que el progreso mío De que Antes de yo trabajar Con Charly En el 99 Se me acercaron Muchos agentes De los agentes top Que tenían Feliciano Castro ¿Sabes? Para ese tiempo Maño Medina Pichi García ¿Sabes? Eran los agentes Que están arriba De los yokis Ellos se me acercaron A mí Para trabajar Pero yo traté De trabajar Con Maño Medina Pero no pude Porque hablamos Con el administrador Entonces él tenía Feliciano Y Edén Castro Y ponen a tener Dos yokis Primera Nada más ¿Sabes? Pues el administrador Pues no No se puede ¿Sabes? No se pudo Entonces yo pues Charly Es del barrio mío Yo había Charly Charly estaba Había trabajo Con Dani Morales Y él estaba ganando Con Dani Y Charly yo lo veía Con hambre Charly Siempre fue un fajón Desde que yo Yo lo miraba Iba a las cuadras Iba aquí Allá Caminaba a las cuadras Y yo pues Hablé con Charly La gente Otro que yo tenía Pues yo me molesté Un poquito con él Porque yo trabajaba Unos caballos Entonces él vino Él falleció La Conqui Víctor Hernández Se llamaba Yo trabajaba Yo trabajaba unos caballos Entonces Cuando me iba a ver Él se los montaba Un aprendiz Porque él me tenía a mí Y tenía un aprendiz O sea tú trabajabas El caballo Y después se lo daba Yo estaba trabajando Unos caballos Cuando los vi Los vi inscritos Con el aprendiz Y yo fui Y abrí con el tren Y el tren Que él había dicho Que yo llevaba En la carrera Lo que eso fue Poner solo el aprendiz Porque a él Le gustaba trabajar Mucho con aprendiz Entonces Él cuando empieza Con aprendiz Pues Los poquitos caballos Que tenían un chance Pues viene Se montaba a él Para que él Cogiera negocios Para que él aprendiz Pues Si volara Montarlo Y ponerlo a volar Entonces Bueno entonces Los poquitos Que yo montaba Pues Y yo pues Eso me estuvo malo Porque yo En verdad Yo trabajaba fuerte Sabes Traba mucho caballo Para que me haga eso No 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 Y hablé con él Y cambié a gente Entonces ahí pues Hablé con Charlie Y Y Charlie pues Me dejó pa' encima Y él tenía Danimo Morales Ganando Ok Que yo era otro Ginete de Vega Baja Pa' que Dani pues Abandoné un poquito El negocio Empezó a ganar carrera Empezó a faltar Y aquí y allá Entonces El negocio A él se le cayó Pero no quiere decir Que ese Yo cogí el negocio Y él abandonó Un poquito el negocio Pero yo Yo no faltaba Mano O sea Yo venía aquí Todos los días Que ustedes Que falten Todo lo que quieran Que todo lo que ustedes No cojan Yo voy a coger Las mías Y las que ustedes Dejen por ahí Guindando Yo empecé con Charlie Nosotros montamos Yo empecé con Charlie En el 2000 Y eso fue una bendición Mano O sea Los dos Los dos hicimos bien Entonces Pero yo empecé con Charlie En el 2000 Tenía a Dani y Moray Ganando Entonces yo fui ganando Mis carreritas Cuando llegué El mes de septiembre Pues yo me casé joven ¿Sabes? Tengo mi esposa Tengo mi esposa Mis hijos El hijo mío Tiene 21 años ahora Cuando el nene mío Nació en el 2000 Septiembre Gente Eso fue una bendición Yo de ahí Empecé a ganar carrera A lo loco Que papi Aquí hay que comprarle Che Pumper Aquí no hay break De perder carrera No sé qué pasó Pero papi En verdad Gracias a Dios Mano De ahí en adelante Yo empecé a ganar Dos, tres, cuatro Carreras todos los días Entonces Perdón No te preocupes En ese momento A principios de octubre Javier Santiago Se quitó un día Y yo monté Yo montaba un caballo Y entonces Él se quitó Y cogí dos cambios De él Y él siempre montaba Muchos callos buenos Entonces cogí dos cambios De él Y los gané los dos Gané los dos De él y el mío Gané tres ¿Y ahí? Entonces ahí Pues la gente Empecé Y yo Para esa fecha Yo creo que Tenía como Treinta y pico Victoria Cuarenta Y terminé Con ochenta y nueve El año En el dos mil Y del dos mil uno Para acá Yo no he bajado De doscientas carreras Si lo sabemos Todo el mundo Del hipismo Lo sabe En cuestión de clásico Empezó en el dos mil uno En enero Estaba un entrenador Pucho Maimó Yo le traje Muchos callos buenos A él Pero él tiene callos Tiene dueños de arriba Los dueños grandes Los que quieran Feliciano Los jockey de arriba Si los que estaban Con renombre Entonces me acuerdo Que él me había dado Un potro Para empezar Se llamaba Gran Mariscal Y yo arranqué La práctica Y ese potro Se lastimó la rodilla Entonces pues El dueño vino Se quejó con el Montando ese jockey Como que me echó Las culpas a mí Pues yo arrancarlo Pues Pues sabe Cosas que pasan Pues nada Pucho vino Y reclamó Pucho Maimó Le dije Maimó Este Excelente entrenador Él vino Y reclamó Un caballo Borinquen Ok Se llamaba Borinquen Este por Veinticinco mil pesos Veinticin mil pesos No se claim Y como era un dueño De abajo también Que lo que tenía Un caballito Pues Decidió Darme la oportunidad Ahí Y el caballo Pues lo puso En óptimas condiciones Y fue el primer clásico Mío De Eso fue en enero Enero 12 Por ahí Y Unos caballos buenos Granduque Que era el mismo dueño Que Que me quito el potro Que se lastima el potro Ajá Y Fue mi primera victoria Con él Y entonces La segundo clásico Fue con él también Él me abrió puertas En caballos buenos Para que los otros dueños Sabe Se dieran cuenta Y Porque no lo mismo Tú ganar carreras De cuatro mil pesos Aquí mucho yo Que ganan carreras Baratas Pero no ganan clásicos Los eventos Sabe Los eventos importantes Grandes Importantes Entonces Pues ahí Se me abrieron las puertas Empezaron a darme más Caballos con chance Yo cogía caballos De reclamos Caballos que eran inferiores Y me ganaban los buenos Hay que estar en detalle Sabe Hay que Contra Este INET Si le sacó el máximo A un caballo Que yo no pensé Que daba más nada Porque no lo mismo Tú montarle el favorito Los caballos Los caballos tienen aquí Sabe Los reclamables Sabe Son Por estos cinco caballos Son los duros de la carrera Pero Yo cogí caballos De diez mil pesos De reclamos Y me ganó Las tres patas A los buenos Lo hice una vez Con unos números Se llamaba el caballo Sabe Muchos Muchos caen Bueno Yo le rompí a los invictos Con caballos Sabe Que eso 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 no es poco Que lo hacen Eso De eso vamos a hablar Porque es importante Hablarle tu estilo De la manera De tu montar Pero Antes de eso En que momento Y este Verdad Como bien Estamos haciendo esta entrevista En Hipódromo Camarero Y una de las cosas Una de los De las expresiones Más famosas En Puerto Rico Cuando alguien Es bueno En algo Lo que la gente Dice Ese Ese es un caballo En que momento Dentro de esos años De esos primeros cinco años Que no ganabas Verdad Ganaste Doscientas carreras En esos cinco años En que momento Si fue en el 2000 O 2001 En que momento Juan Carlos Díaz Se sentó Ya sea En algún lugar Del hipódromo En su casa En el carro En algún lugar Y tú Realmente Te visualizaste Y dijiste Yo soy bueno En esto O sea Yo soy un caballo En que momento Tú te diste cuenta Está bien Después de todo el sacrificio Después de que No te daban los caballos En que momento fue Que tú dijiste Sabes algo Yo soy bueno En esto O sea Yo me doy cuenta Que tengo Tengo un gran talento Y puedo ser Exitoso En que momento fue ese Si lo recuerdas Pues hermano Este Yo 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 trabajaba Y después de dos añitos O tres Montando Este Yo grababa mucho Con potro Y yo aprendí mucho ahí Y Yo ganaba muchos caballos Que pagaban un montón De dinero Porque la gente No se fijaba mucho en mí O sea Yo Y yo sabía A mí los caballos Me corrían Yo ganaba muchos caballos Tranquilos Y me remataban Sabes Yo sabía Yo los caballos Yo tenía habilidad Sabes Yo sabía Que yo Yo tenía el potencial Yo lo que necesitaba Era que me dieran La oportunidad ¿Cuál tú crees Que fue esa oportunidad Que tú dijiste Cuando ganaste esa carrera Que tú dijiste Se acabó De este momento en adelante Si lo recuerdas ¿Verdad? Esa carrera Siempre hay un momento Que define a uno Este Pues Eso yo No sabes Es difícil decirte Porque Como uno muestra Todos los días Yo empecé Poco a poco Empecé a ganar carrera Pero ya cuando Como te dije En octubre Cuando me dijeron Que empecé a ganar carrera Ya al final Ya yo fui Fueron abriendo puertas Eso en 2000 Por ahí 2001 En el 2000 Final del 2000 Final del 2000 Sí, ahí Ahí cuando empecé A darme puertas Oportunidades de perdón Tú dijiste No hay break Que yo Bueno Cogí una brecha Que Eso es lo que necesitaba Eso es lo que necesitaba Que me dieran Me pusieran caballos ¿Sabes? Caballos vivos Y yo Yo sabía que yo tenía Sí, porque ya tú podías Ganar con caballos No tan vivos Pero obviamente Yo trabajé para eso Yo estaba Enfocándome en lo mío ¿Sabes? Y los años Que me fueron lentos Me sirvieron a mí De escuela ¿Sabes? Yo lo que estaba Aprendiendo Y gracias a Dios Bueno Que en verdad Empecé lento Sí que te ayudó En ese proceso Te ayudó a crecer Tú tienes un Te conocen Y te lo voy a decir Porque obviamente Cuando yo A mí me gusta mucho El hipismo Claro No al nivel de ¿Verdad? No soy un experto Pero sí siempre Me ha gustado esto Y Bueno Cuando yo Escuché de Juan Carlos Díaz El rompecorazones Pues Hace todo el sentido Del mundo Porque A veces yo no te veía Ni en la carrera O sea Y estabas hablando Ahorita de tu estilo Y me gusta Porque ahora sé Que Lo aprendiste De aquel momento De aquel jinete Que tú veías O sea No hay que arrancar duro O sea ¿Cómo desarrollas Ese estilo? Que al final del día Es el que te ha conseguido Muchos fanáticos Pero también mucha gente Que le ha roto el corazón Porque Ven su caballo al frente Saben que Piensan que ellos Van a ganar Y de momento Viene Juan Carlos Díaz De la nada Y se los gana En los últimos 50 meses O sea La cantidad de veces Tú sabes Las mentades más Que se tienen que dar En esas agencias hípicas Con los tipos Ya están celebrando Que ganaron Y ahí viene Juan Carlos Díaz Y le rompe el corazón Otra vez O sea ¿Te gusta eso? Que te digan El rompecorazones Pues fíjate Digo Eso fue Me lo apodo Moncho Núñez Ajá El que le ponemos Pues me apodo eso Porque Como yo vengo mucho de atrás Corro mucho de ahí atrás Pero Me gusta ese estilo Es que ese estilo Yo le saco más Yo siempre Pienso Lo mío era Mira Siempre el cargo Que termina corriendo Tiene chance Porque Las carreras Siempre Tú tienes un cargo Velocista Pues Siempre hay uno Que te va a caer encima Te va a agotar Y cuando tú estás atrás Tú vas viendo todo Vas estudiando Sí Entonces Es cuestión de Yo en mi mente Era Siempre el cargo Que termina atrás Tiene chance Y yo siempre trataba De montar Que los cabezes Terminen corriendo Y si los cabezes El que me conoce Y sabe Los cabezes Siempre están Uno, dos, tres Mis cabezes Siempre terminan corriendo Me finalizan Pero eso es un estilo O sea Ese es tu estilo De correr Yo gano cabezas De todos lados De delante Del medio Cerca del paso Pues la gente Ya me visualizan Así mucho Porque como yo gano Muchos clásicos De atrás Me gano Es que era importante Porque es como te digo A ver si yo montaba Cabezas inferiores Y qué pasa Que yo Si el mío inferior Supuestamente Y lo es boco temprano No Entonces Me voy a pelear Con los cabezes duros El cabezas El mío El que se va a agotar Pues aquello tiene más clase Que el mío O sea Yo estudiaba las carreras Yo decía Estos cabezas Pues aquel va a respetar a aquel Se va en el aquel El paso va a ser duro Pues yo lo que hacía A la partida Como yo no tenía nada que perder Mi cabello inferior Supuestamente Pues yo Y yo lo trabajaba por la mañana Y yo lo trabajaba Yo le sacaba bastante fondo El caballo Para eso Lo trabajaba Le daba largo Yo sabes La respiración Porque Yo soy jockey Por la mañana En los trabajos Sabes Se trabaja en los caballos Yo aprendí mucho Y le sacaba fondo A los caballos Y eso ayuda Y eso ayuda Porque un caballo Si no está bien fogeado Tú no puedes correrlo bien atrás Y no te va a finalizar Y tú sabes Lo que tú quieres obtener En la carrera O si tú eres el que Lo está fogeando Y lo está Sí porque yo Yo estudiaba las carreras Estudio las carreras Sabes Yo estudio la competencia Porque esto es un juego Esto es Tú tienes que saber Que el caballo El jockey Sabes Esto es algo O sea que Antes de cada carrera Tú haces todo ese análisis O sea que no es casualidad Lo que sucede ahí Y yo siempre Tengo plan A Plan B Porque a veces Yo pienso Esta es la velocidad De la carrera Pero tú no sabes La mentalidad Que si aquel El tren Lo manda a correr Más tranquilo O si manda Pues ahí yo tengo Que estar un poco Más cerca Sabes Eso cuando dan la salida Yo tomo la decisión Ahí yo no Sabes A ver los trenes A veces me dan instrucciones Pero sabes No mucho Porque ellos saben Lo que yo doy Y saben lo que Sabes Quizás al principio Si ya hoy Al que te venga A vender el cuento Tú le dices Tranquilo Yo Sabes Yo Yo tomo mis decisiones Porque es que Lo que él me dice Yo lo sé Lo que el tren Me va a decir Yo lo sé Sabes Es cuestión De que salga Sabes Yo doy Dar la salida Y ahí yo tomo la decisión Más Porque Es como te digo Estos son rápidos Tú no sabes Si aquel Lo manda a correr Aquí mucho Yo aquí Mucho tren Como yo vengo Mucho de atrás Lo manda a correr El de atrás O sabes Eso es bien interesante Es un deporte Bien interesante Lo sé Lo sé Y Hay que estudiar mucho Eso es bueno saberlo Cuando hablas De aprendizaje Que es bien importante ¿Verdad? Que Es un deporte Que hay que estudiar Y es bueno Saber Que Como te dije ahorita O sea Que el éxito Que tú has tenido No es casualidad O sea Es parte De un trabajo Que te ayuda Porque tú dijiste ahorita Que lo mejor Que te pudo haber sucedido A ti Es que empezaste lento Porque en esa lentitud De no ganar tanta carrera Te dio la oportunidad De tu poder prepararte mejor Y hoy está rindiendo frutos Y lo sigue haciendo Sin embargo No es solamente ¿Verdad? Que le ¿Verdad? El apodo de rompecorazones Sino que hay mucho Yoki Joven Hay mucho Yoki Nuevo O mucho Yoki Veterano Que no tiene oportunidad De ganar carreras aquí Al nivel que tú Lo estás haciendo O sea Hoy Como dijiste ahorita Hay Yoki En tu momento Habían Yoki establecidos Tú tuviste la oportunidad De entrar Destronar Y por los últimos años Ser el número uno Otros No han tenido esa suerte Han tratado Quizás te han estudiado Pero no han podido No hay dinero Para tantos Y en una entrevista Y voy acá Porque me llamó Mucho la atención En una entrevista Tú dijiste Que muchos Yoki Están en Estados Unidos Gracias a ti Hasta cierto punto Pues hermano O sea Obviamente te están viendo A ti ganar No tienen opciones Pues no hay dinero O sea ¿Qué más van a hacer? O sea Terminan quizás Moviéndose A los Estados Unidos ¿Cómo la gente Puede interpretar eso? El hecho de que Gracias a ti Muchos están en los Estados Unidos O sea Aquí no tienes break Si quieres tener éxito Tienes que irte allá Explícame eso Bueno Yo dije así Pero no en cuestión de Ni ofensa Ni nada de eso Esto es un hipódromo Aquí hay escuelas de genética Aquí hay muchos yoki talentosos Aquí hay muchos aprendices talentosos Tienen habilidad Entonces ¿Qué pasa? Que tienen como que el miedo De irse De irse ¿Sabes? Esto es un hipódromo Esto es bien duro ¿Sabes? Aquí tú mira a ver Aquí siempre hay Cinco yoki Seis ellos que dominan Entonces Esos jinetes aquí Hay que trabajar Yo le digo así Por experiencia mía ¿Sabes? Yo estuve aquí Cogiendo golpes Pues Lo que me pasó a mí Eso es Una bendición ¿Sabes? Eso no pasa todos los días ¿Sabes? Yo estuve aquí Me quedé Y como te dije Aquel tiempo Pues no había esa oportunidad De irse para Estados Unidos Era bien difícil Pero Muchos yoki talentosos Aquí aprendices Pues quieren quedarse aquí Entonces ¿Qué pasa? Como ahora Pues hay más oportunidades Para Estados Unidos Pues Se han ido allá Hasta Estados Unidos Se van hacia Estados Unidos Y han acabado allá Yo imagino No puedo tumbar a Juan Carlos Díaz No gano carrera Pues no me queda otra que irme Eso son Te hablando aprendices Pero de yoki de primera Muchos jinetes Yo aquí de primera Que han estado aquí Es que yo de que fui Rompí el dominio Pues le puse el negocio duro a ellos Y eso es bueno Y eso es bueno Que la gente lo sepa Esa es la realidad Es la realidad ¿Sabes? Entonces pues Muchos jinetes Ahora mismo Pues eran jinetes jóvenes Talentosos Pues ellos pues Porque Todos los jinetes Quisían estar aquí Pero tú estudias aquí Y no hay algún futuro aquí Tú no No te vas a quedar estancado Y tú no vas a faltar la carrera Tú no vas a coger días libre Yo sí estoy Es el negocio muy violento aquí Desde que ¿Sabes? De suerte Empezar a ganar La bendición Es romper la carrera Pero si no yo tenía que moverme Porque de esto vivo yo Y eso te iba a decir Cuando miramos a los Estados Unidos Estamos hablando de que Posiblemente hasta en una carrera Muchos jinetes Allá se pueden hacer en una carrera Lo que muchos jinetes Se hacían aquí en un año El dinero está allá afuera Tú probaste en un momento Suerte en los Estados Unidos Ganaste carreras Llamaste la atención De algunos agentes Pero regresaste ¿Por qué alguien Que tenía el talento Que trabajó tan duro Que tenía una oportunidad De abrirse camino Tomó la decisión Al final del día De no Yo me quedo en Puerto Rico ¿Por qué pasó eso Y no quedarse allá En donde Yo sé que te ha ido muy bien aquí Pero yo sé que tú sabes Porque sé Por la experiencia que tienes Que una carrera Como la tuya En los Estados Unidos Monetariamente sería Muy distinta ¿Por qué regresaste? Pues no Este, mira Yo nunca fui Allá Como Montar el establecido allá Yo sí fui Un dueño de caballo Me invitó para allá Montar un clásico O sea, me miré Nunca fui 2007 por ahí, ¿verdad? Creo que algo así fue La primera Creo que fue como en 2006 Por ahí algo así Por ahí, 2006-2007, sí Pues yo fui La primera vez fui a Vermont En New York Y gané Monté dos caballos Y gané uno Entonces yo le gané A pagar un trener Gary Contesa Para ese tiempo Gary Contesa Era el que domina En el mitin de Aguedo En el invierno Ok Era de los trenes duros Que estaban allí En New York Pues él Él me invitó ¿Sabe? Me dio que Para que me fuera Para allá Para el invierno Y yo estaba Con Charlie Benitez Para ese tiempo Y estaba Y pues me gustó la idea Pero no es fácil Tener frío ¿No te gustó? No, no Me gustó la idea De que Para ir para allá Pues estaba bien Pues el invierno Pero también Otra cosa Era que Yo pensé En mi negocio Aquí Porque yo tuve Aquí 4, 5, 6 años Este Que fueron bien duros Agarré el negocio Entonces ahora Se lo voy a soltar A los otros Pues muchos yoquí De primera Se han ido Para Estados Unidos Pero es porque Yo Sabe El negocio Es el amante El negocio se llama Juan Carlos Díaz Ellos no tienen el negocio Eso es fácil Pues Sabe Uno solta el negocio Aquí Entonces yoquí Quisiera estar aquí Muchos yoquí Eso Que están haciendo bien Allá Quisiera estar aquí Pero No es fácil La vida allá No te creas Que estar allá Este Yo siempre Pues pensé Tengo el negocio aquí No todo en la vida El dinero Aquí yo Aquí yo trabajo Cobro bien Vivo bien Y disfruto No hace frío Puedes pescar Y está la playa De todo Estoy bien aquí Me he sentido bien aquí Y en verdad que Entonces Fui de nuevo Como en el 2012 Creo que fue Fui de nuevo para allá Para Para New York De nuevo allí Y también Volví y gané Para entrenar De Rudy Esas montas Me las conseguí Gracias por ti Porque irá Están en los pre-escobes En el Kentucky Entonces pues yo fui para allá El tren me llamó Y yo le había dicho Cuando puedes dar una oportunidad Yo fui para allá Y monté unos caballitos Pero pues yo A mí me gustaba Como que ir un día para allá Montar unos caballitos Y ya Para que la gente me vean Sí, para que no se olviden De que estoy allá en Puerto Rico Pero esto soy yo Y como a la gente me gustaba también Y como a la gente me gustaba también Pues me gustaba Dar la vuelta Dar montar unos caballos Y estar allí En el circuito duro Porque yo monté En el clásico Con Johnny Con Irá Con todos esos Jockey buenos Tú no tienes duda En ti De que tú hubieses podido Haber estado allá Y hubieses roto De la misma manera Solís por uno que yo fui Yo gané ¿Sabes? Entonces No me quedé Monté un día Dos Gané Bye No, no Está bien Estoy mensurro Bye Siempre Yo siempre Sabes Creo en mí En mi habilidad Y Y él me da la oportunidad Para allá Pero no 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 Para quedarme Porque yo siempre Trabajé para aquí Y yo No le de este negocio Es porque yo me echa a ver Dárselo a otro No, no, no Oye Tú sabes que Cuando nosotros hablamos De los jugadores Más impresionantes En la historia De la NBA O de los pasados 20, 25 años Uno siempre habla De LeBron James ¿Verdad? Siempre se menciona Michael Jolland Pero Cuando hablamos De LeBron James Es un tipo que tenía Tiene una habilidad Impresionante Lo puede hacer todo En cancha Ganaba MVPs Pero había Ese campeonato No llegaba Y en el caso De los jinetes Ese clásico internacional Del Caribe Es algo que Tiene una importancia Grande ¿Verdad? En el hipódromo En los fanáticos Y en ustedes Los jinetes ¿Por qué no llegaba Ese clásico internacional Del Caribe? O sea ¿Por qué Muchos fanáticos Del hipismo Decían Si Él gana carreras Tiene un montón De éxito Pero Eso no lo ha conseguido ¿Cuánto te molestaba El hecho de que quizás Eso no llegó Tan rápido Como tú lo hubieses querido? Pues mira Es que Eso no es fácil ¿Sabes? Que salga un potro bueno Porque a veces Un ejemplo A veces nosotros Pues representamos A Puerto Rico Pero a veces Esos potros que van ahí No son de mucha calidad Pero es lo que hay A veces Esos otros países Tienen mejores Mucho más dinero Sí Tienen la crianza Es mejor O tienen ¿Sabes? Es que depende Porque a veces Han traído caballos De allá Dominantes Yo he tenido la oportunidad De montar en el Caribe ¿Sabes? Varias veces Y tuve Varios segundos Terceros Estar cerca De ganar El Caribe Este Pero una carrera Que pues Yo gano muchas carreras Y el fanático El fanático Pues Es exigente Y cuando uno está aquí Uno está representando A Puerto Rico Pero tú sabías Que eso era necesario ¿Tú sabías que? No porque Aquí yo Por lo menos Oye yo como jinete Pues yo quiero ganar Esa carrera Claro Porque yo he ganado Todos aquí Todos los clásicos Y algo Este Ahora mismo John Velasquez Y el Cordero Han venido a montar Esos clásicos Y no han podido ganar Ya yo no estoy retirado Pero Johnny ha venido Un par de veces ¿Sabes? Y han venido Con Caduce con Chance También ¿Sabes? Tú venir Porque ahora mismo Por ejemplo Ahí ahora mismo Yo le doy gracias a Dios Y a los dueños Que me Que me han dado La oportunidad Y han confiado en mí Porque a veces Vienen caballos Cuando vienen esos eventos A veces ahora usan ¿Sabes? Traen caballos Yokey de Estados Unidos Es correcto Que tú tienes el caballo bueno Vienen montada en a Johnny Y nada O viene ¿Sabes? Es así Pero Porque No en mí Sino otros compañeros míos Tienen otros caballos Y se los quitan Se los ponen Le ponen a otro yokey Es que es difícil ¿Sabes? Algunas veces es difícil Porque tú tienes el caballo bueno Cuando tienes con Chance Le ponen otro yokey Le ponen otro yokey Y eso pasa en Estados Unidos también ¿Cuánto molesta eso? Honestamente Eso pasa en Estados Unidos también Porque Hay caballos Vistos caballos hayan visto Con yokey Y se lo bajan Y le ponen Y un ejemplo Lo bajan los yokey de New York Lo bajan Y se los quitan O sea que eso pasa en toda la hípica Sí, sí Tienes renombre Si estás caliente Si estás ganando Los dueños de Esto es un negocio El dueño de caballo Sabe que su caballo es bueno Va a querer montar el yokey Que está caliente O posiblemente El que quizás se ajuste Al estilo que a él le gusta También Porque sabe que los dueños De caballo también Es una carrera bien Uno como latino Y representa el país de uno Pero uno No quiere estar ahí No sé Se goza de eso Es algo bien Impresionante Un orgullo para uno Eso en el 2021 Logras entonces Salir de ese Dolor de cabeza Que era poder ganar Un clásico Internacional del Caribe Con un tamborero Háblame un poquito De cuán especial Es ese caballo Que te da Obviamente ese primer Clásico Internacional Del Caribe Y el hecho De si tú sentiste Que esa era la pieza Que le faltaba A tu carrera Obviamente cuando Cuando ya logras Por fin Ganar tu primer clásico Con tamborero Bueno pues Mira tamborero Es un caballo Yo he montado Muchos caballos Sabes bueno Y el nativo Sabes El tamborero Es un caballo Yo lo comparo Con un caballo Que yo montaba Arquitecto Sabes Que son caballos nobles Que lo montaste También para un clásico Internacional del Caribe Llegué segundo Del Caribe Es correcto Ahí a A Pescueso Prácticamente Este Y lo monté Con fraternidad También lo perdí Ahí Me ganó Johnny Por dentro También lo perdí Ahí Pero gané Muchos eventos clásicos Y pues Tamborero Es un caballo Bien noble El caballo Corre donde quiera Sabes Coge arena Puede correr Delante Del medio De atrás Sabes Es buen caballo Es buen caballo Y pues Para mi especial En el sentido De que Me dio el clásico El Caribe Y yo le ganó Muchos eventos clásicos Y agradecido Con el dueño Con Marta H Que Que ya Desde unos años Hacia acá Pues en verdad Este me da la confianza En todos sus caballos Se ha portado muy bien Conmigo Y agradecido siempre Con él Y que eso es una Sabes Tener que tener El dueño Que confíen en ti También Pero el tamborero Es pues ¿Qué se siente En esa carrera Cuando Descríbeme Esa recta Final Cuando ya tú sabes Coño al fin O sea Eso pasa por la mente O sea Cuando ya tú vas llegando Va el pensamiento De que Al fin se me dio Lo tengo Está ahí Pues mi caballo Mira Se hablaba mucho De una yegua En Venezuela Que era buena Sabes Yo Yo la había En la otra vez En la mañana En las carreras A mí no me sorprendía mucho Esa yegua corría Toda virada Sabes Si no Mirar Que no cambia de mano Las carreras Ya en Venezuela Entonces Por la mañana No se veía Como Sabes Yo no la veía Como que Bien sólida Y Sabía Otros se veían mejor De Venezuela Otros países Sabes Yo hice mi carrera Sabes Yo partí Y cayó un cayó Que parte bien Y En verdad Yo partí mi caballo Y Y ya Cuando Yo le hice un trip bueno Sabes Él me iba bien chévere No tuve percance En la carrera A pillones Ni nada Y Mi caballo ya En los 800 metros Empezó a adelantar solo Sabes La yegua de allá Sangró Sabes Que también pues Cosas que pasan Pero el caballo Ya entre el curso De los 800 metros 600 metros Yo sabía Que mi caballo No podía perder Pues yo vengo de atrás Le estoy pasando Los caballos Sabes Y yo pues Cuando tú estás En esa carrera En el momento De la adrenalina Uno piensa Uno que va No hay nervios Ni nada Tú lo que vas Dando tu carrera Pero ya cuando pasa La meta Pues ya es Otra cosa Sabes Ya uno Ese suspiro De Al fin No no Y Y Y Bien emocionante Y el público El público O sea créeme El público Sabía Uno como jinete Estando ahí encima Y ese público Ese público Te lo escuchas Desde la grada Allá Desde los 400 metros Pompeado Pompeado Y como pasa esa meta Te le paga los pelos a uno De gris a uno Si acuérdate Y más cuando Emocionante Y más cuando La gente sabe tu historia Y sabía que habías tenido Tres oportunidades reales De quizás poder ganar Y no se te había dado Y el hecho de que lo logres Con tamborero Y Yo sé que eso es Yo sé que eso es Emocionante Así que Y los fanáticos se lo vivieron Así que es espectacular En el 2017 Todo el mundo sabe Que pasó María Y si hay una parte De Puerto Rico Que sufrió Fue este hipódromo María le dio Como para que no existiera Nunca más Este hipódromo Obviamente la gerencia ¿Verdad? Ha trabajado durísimo Por este hipódromo Que tenemos ahora Remodelado Que está espectacular Y las cositas Que faltan todavía Porque se sigue trabajando Tú volviste a ¿Verdad? Aquí el negocio estaba ¿Verdad? Seco O sea No había nada Eso tú ¿Verdad? Mucha gente pensó Que cuando te fuiste A Estados Unidos Mucha gente siempre Le dio un poquito de miedo Y entre los fanáticos Decían ¡Ja! Ese se fue Y como yo veo el hipódromo Ese no vuelve Pero regresaste nuevamente Y cuando ganas El clásico internacional Del Caribe Siempre me llama la atención Porque Después de esa carrera Hubo otra carrera Que la perdiste Frente a José Luis Ortiz Pero la ovación Que te dieron En esa carrera A pesar de que Tú la perdiste Entre los hipicos Es como Hasta cierto punto Un agradecimiento O sea Yo creo Y quiero que tú me lo expliques A ver cómo tú lo interpretas Pero yo creo Que el público El hipico de Puerto Rico Hasta cierto punto Te agradece El hecho De que tú te has quedado De que tú has estado aquí De que ellos Han podido ver Todo tu desarrollo Y el éxito Aquí en Puerto Rico No es que le molesta A los que se han ido Porque estoy seguro Que nos sentimos orgullosos De todos los que se han ido Pero el hipico Como que agradece El hecho De seguir viendo A su yoke Y Juan Carlos Díaz Aquí en Puerto Rico ¿Cómo lo ves ¿Cómo lo ves tú? Bueno es que aquí Y en verdad A través de los años Como te dije Yo creado una fanaticada grande Y los fanaticada Pues yo Yo aquí por lo menos Yo Todos los fanaticos Vienen aquí Yo hablo con ellos Me tiro fotos O sea Yo me he ganado Esa fanaticada Y siempre Pues Es una carrera importante Y cuando yo Todas esas carreras De mi inicio Que yo ganaba así Eso es lo que gusta El fanático Esos callos buenos Esos fanáticos En verdad Yo De aquí a veces Yo tenía gallo de pelea Yo salía para las galleras El fanático juega gallo Tiene caballo El que tiene gallo Juega caballo Compartió mucho Con muchos fanáticos Pero de los que Les ha roto el corazón Pues hay otros Es que Como juegan Pero en verdad Yo me encuentro Y Se molestan Porque juegan dos peces De piel Y ya se sabe Pero Yo siempre No Eso es jugando Pero yo No sé En verdad A través de los años De toda mi trayectoria En Puerto Rico Vivo La fanática Es bien grande Aquí hay muchos fanáticos Hípicos de corazón Esa gente Ahora mismo Van a la Florida Allá Cuando fue al Caribe Allá aparecían Y con plenas Y panderetas Y esos Unos paris Como Que los americanos Allá decían Se quedan así Como que ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron Esta gente? Estos son hípicos de corazón Y agradecidos Con todo ello Hasta cierto punto Una de las razones Por las cuales Este negocio Te ha gustado tanto Tiene que ver Con eso El fanático Que has estado Tan cerca de ello Pues sí Es que mi carrera Yo la hice aquí La hice aquí Y ellos Ellos son Los que me han hecho aquí También son parte De todo esto Definitivo Este Tienes tu hijo ¿Verdad? Que también es jockey Yansé Díaz Hay algo Que Le dices Él no está En Puerto Rico Él está corriendo Afuera Y tú le dices Que el futuro Está allá afuera Hasta cierto punto Eso es algo Obviamente Tú tuviste que Fajarte mucho Para hacer tu negocio Aquí Hasta cierto punto Cuando le dices Que el negocio Está allá afuera Es porque Es algo Que tú Hasta cierto punto Te hubiese gustado hacer Claro Lo probaste Pero siempre regresaste ¿Por qué a él Si le dices Que el futuro Está allá afuera? Le digo Porque Este Yo cuando ¿Cómo te digo? Él es joven Yo cuando Al principio No tuve la oportunidad A mí me ofrecían La oportunidad Ya cuando Ya por lo menos Estaba joven Pero Ya tenía mi negocio Aquí Ya había hecho negocio Yo le digo a él Porque A mí Me hubiese gustado De aprendiz A mí me gustaba siempre El mitin de California Ok Entonces Le digo que el futuro Es que Un ejemplo Lo que yo hago un año aquí Yo lo puedo hacer En dos meses O tres meses Ya Tú me entiendes Es más rápido Aquí Aquí el trabajo Aquí el jinete Es más duro Es más difícil Aquí el jinete Tiene que trabajar duro En la mañana Sabes Es bien sacrificado aquí Allá pues Yo entiendo que Se trabaja Pero es más La remuneración Es mayor también Hay más chavos Más dinero No En eso Sabes Yo sé que él tiene talento Porque yo sabía que Yo le enseñé Y él Y los caballos le corren Él tiene buenas manos Para los caballos Y lo que quiero decir Es que el futuro Para tú hacer Sabes Es como Como Los Ortiz Por ejemplo ¿Qué más ejemplo que es? Que fueron jóvenes Aprendizaje Hicieron bien de aprendizaje Y te digo los tipos Que también hay muchos Jockeys como Llevia Antoledo Víctor Carrasco Que se quedaron En el meeting de Caroseño Se quedaron En el meeting de Maryland Porque a veces Todo el mundo habla De los Ortiz Porque también Hay que hablar de ellos Porque ellos No, no De los otros Claro que sí Para que Ya sabes José, Ira Johnny Están en En otro nivel ¿Sabes? Son caballos Montan Premios más grandes Tienen otro negocio Pero es como Como Jevian Víctor Un ejemplo Ellos están en Maryland Pero son los que dominan allí Yo domino aquí Ellos dominan allá Irán a José Domina allá en New York ¿Sabes? Para el otro en California O sea Cada 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 hipódromo Tienen Tres, cuatro, cinco Y que dominan ¿Sabes? Y Si tú dominas un hipódromo En verdad Que Ya está ahí Si Y no definitivo A menos que tú Oferquen ofertas Pero el hijo mío Era joven Y yo le veía talento Y yo lo que quería Si fuera Pues para California Porque el meeting De New York Está muy duro Entonces ellos aquí Son jóvenes En California Hay mayorkis más mayores Veteranos Y él se puede colar Se puede colar O sea Tiene más oportunidad De colarse más rápido Acá va a ser más duro Porque acá Todos son jóvenes Son jokis duros Sabes Tienen el negocio Es más difícil Pero tú vas a ser bien allá Porque allá también Hay caballos de calidad Como en New York Y si tú vas a ser bien allá Te puedes establecer Oye Irá y José Tuvieron dos, tres años Después fue que ellos Empezaron a agarrar Porque ellos ganaban Subir sus carreras Eso es un aprendizaje Ganaban sus carreras Pero como todos los jokis Normales Pero para tú Agarrar caballos Vas a ganar carreras de grado Que eso es lo que te da El estándar Y a eso que te sube Claro Porque no hay ganar Todos los jokis ganan carreras Pero tienes que ganar Tienes que ganar carreras Que de buen dinero Para tú subir A ese nivel Tienes que tener los caballos Claro Si no tienes los caballos ¿Cómo vas a llegar allá arriba? Vas a estar ganando carreras Que no Y eso Pero tú te vas para allá Allá Los jokis son más Más mayores Sabes Que es cuestión A lo mejor tú estás Tres, cuatro, cinco años Por lo mejor A lo mejor Te vas agarrando negocios Y te establece De posiciones El jokis no puede estar brincando De hipódromo a hipódromo Tiene que estar aquí Tiene que establecerse Unos que arrancan rápido Otros que le cuesta Pero si tú te estableces ahí Si eres el jokis bueno Tiene talento Créeme que agarra negocios Pero Hay unos que Desarrollan más rápido que otros Sabes Eso es así Definitivo Pero él Él Tuve allá el aprendizaje Y él está aquí ahora mismo Montando Él montó Un año Hizo bien allá El aprendizaje Entonces Él vino pues En la pandemia Se atrasó todo Sí, sí, sí Entonces Aparte de eso Él Él le pasó Lo mismo que me pasó a mí Que era liviano Allá los caballos Corren Allá los caballos Van como 122, 124 Muchos caballos Aquí eran más livianos Y el peso De los caballos Era más liviano Por allá Él llega allá En 100 libras Y los caballos Un 22, 24 O sea, hay mucho plomo Aprendí lo montan Pero No es lo mismo Sí, ya cuando Él lo ven a ver un bebé Todavía Allá son un jockey veterano Y a él lo ven un bebé Un baby ¿Sabes? Digo, era un baby Porque Yo sé que Él Dos o tres años Él le iba a Le iba a hacer Dos o tres añitos Pero yo sé que En dos o tres años Él le iba a agarrar el negocio Allí O sea, yo le voy a talento Para quedarse allí Pero la pandemia Lo atrasó Se dejaron el hipónomo Pues la vuelta Arrancó para acá Para Puerto Rico Acá pues cuando abrieron Pues vino Este Se fue para la Florida Y ganó carrera En la Florida Se estableció ahí ¿Por qué pasa? Que en la Florida Pues cuando llega a diciembre Pues él estuvo Dos o tres meses allá Cuando vino a diciembre Pues empieza el Championship Meet Que es un meeting De diciembre a mayo O abril Pues ahí bajan los jockeys En New York Y le quitan Sí, no Entonces Se le pone duro A los jockeys locales De allí A los que están establecidos allí Entonces pues El trener que le montaba Pues Irá Hablado con él Y él estaba trabajando ahí Que era de los líderes A Piyose Que era de los líderes De allí Pues cuando Pues le dijo O sea Pues arranca para acá Pero que eso Los jockeys de allá Vuelven y se van Porque No te vas a estar En el banco allí ¿Sabes? Y él pues arrancó aquí Y arrancó para acá Y empezó a ganar carrera aquí Y está así Está aquí Y yo No lo he motivado ¿Sabes? No lo he dicho Porque Está aprendiendo aquí Y lo veo más fuerte ahora Más fuerte Está montando mejor Y es bueno que él Aprenda O sea Que se vaya aquí Sólido Sí Que se pula un poquito más Para que cuando vaya allá Entonces Vaya allá Y ya él fue para allá Así que vaya con una mentalidad distinta Es uno Sabe Está aquí Ahora mismo está aquí Aprendiendo Escuela En el 2010 Tú fuiste exaltado Al salón de la ¿Verdad? De la fama Del hipismo acá En Puerto Rico Eso es un logro Grandísimo Estamos en el 2022 Y ya en el 2010 Ya tú estabas Exaltado al salón de la fama Obviamente Como hablamos Desde el principio De la entrevista Cuando hablamos De ganadores Pues es imposible En Puerto Rico Hablar de otro nombre Que no sea De Juan Carlos Díaz En los Estados Unidos Tuve la oportunidad De para One and One Entrevistar A Irat Ortiz Conozco a su hermano José Ortiz también Que los dos son Tremendos yockeys Los dos By the way José ganó primero El premio Eclipse Antes que Irat Fue gracias a que José lo ganó Que Irat dijo Ven acá Pero yo Y esto Yo quiero ganarme esto Y ya después Lo ganó tres años consecutivos Cuando tú ves eso Juan Carlos Obviamente tú estás En el salón de la fama De acá De Puerto Rico Pero ves a todos estos Chamacos teniendo éxito Cuán orgulloso Se siente Juan Carlos Díaz De verlos a ellos Triunfar en el exterior De hecho pues mira Si tú supieras Que en verdad Es bien orgulloso De todo Y ellos Son nosotros Tenemos una amistad Bien chévere Bien bonita Y ellos Cuando yo los veo Triunfar Yo les escribo Cuando ellos montan Caras importantes Les apoyo Recientemente José Luis Que ganó Sí Ellos cuando vienen aquí Ellos me llaman Jugamos gallo Vamos para aquí Para allá Pero Por lo menos Irá Irá cuando empezó A ganar allá Carrera Que ganó una yegua Se llamaba Cuesting La primera que él ganó De grado Correa en el Pensilvania Del Rio Yo fui para allá Verlo Tú viajaste a verlo Dos amigos Fuimos para allá Y ese día Él montaba esa yegua Se llevó toda la familia Para allá Las familias viven acá Entonces Él montaba como Cinco caballos Ese día Cinco estéis Los chipearon para allá Montaba dos de millón Dos de quinientos Entonces Descargé los premios Ya Pues él fue Para él La yegua que Él quería ganar Era esa Él era la favorita Para ganar Era esa Él mandó a la familia Para allá Pues él fue La primera yegua De clásico De grado Que ganó Y Entonces Nos fuimos para allá Pues Fui para allá Fui para allá Apoyarlo Y la yegua Se pierde Se ganó una yegua De california De la montada Con el atacatán Y la yegua Sabe Perdió Y era Joven Chamaquito Bajó así Hecho la cara Frustrado Y como que Y yo lo vi de frente Y yo Mira Sabe Yo le hice Como decía El país Editorial Dios pesco Sabe Responde Que queda todavía La carrera Sabe Vamos para encima De la otra Papá Y esto Y otro Dale Dale para encima Y vino el otro Papá Y lo ganó De tierra Y pago un montón De un millón Y después le metió Todas las otras O sea Le ganó Todas las demás Pero la primera Que él montó Que fue la primera De grado Porque es como El primer cabello De clásico De grado Porque esos son Como te diros Esos son los cabellos Que suben a uno Y él está empezando A montar cabellos A agarrar clásicos De grado Así que quizás Esa oportunidad Él la veía bien grande Y quizás Esas oportunidades Son los que lo suben Pues él está ganando Carreras Pero esos son Los cabellos Que te llevan Al próximo nivel Esos cabellos Que te lo subieron Lo subieron a él Donde está Mucho joven talentoso Porque allá Allá Muchos usaban mucho Los jockeys veteranos Esas carreras Esta es la experiencia Aquí Los jóvenes Pues no Los bajaban Para montar Los veteranos Pero ahora Muchos jóvenes Talentosos Si Se está poniendo Bien competitivo Y es bueno Que ellos Estén Y eso Ellos Fueron los que Promovieron eso Promovieron eso Tú has logrado Muchas cosas Muchas Pero muchas Muchas Y podríamos estar aquí Horas Quizás hablando De tus logros Pero Los únicos Jinetes Que han logrado La triple corona Es Edwin Castro Y Alexis Feliciano ¿Verdad? Que la han ganado En tres ocasiones Si Si Tú la has ganado En dos ocasiones Si ¿Cuánto persigues Esa tercera? O sea Dentro de las cosas Que tú quieres lograr Eso es Tiene algún peso Yo te hice algo Que 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 En mí En la realidad ¿Sabes? Yo de que monté Yo nunca He pensado Ni en récord Ni en victoria Ni en nada Eso Yo siempre salgo A montar A ganar Y en verdad A veces la gente Me dice Mira tú estás A tanto de esto Y yo en verdad Yo no sigo Nada de eso Yo lo veo La mente mía Es montar Y ganar Llego aquí Y las quiero ganar Todas Esa es la mente mía Pero Pero estás consciente De eso De que ellos No porque Acuérdate que A través de los años Pues Eso va llegando O sea Llega Y uno El tren de carrera Que yo llevo En victoria Pues eso va llegando Pero que Nunca le he dado Cranio De que Pues esto Quiero llegar allá ¿Sabes? Pero un tipo Que lo ha logrado Todo dentro del hipismo Estas son las cosas Que te tienen que motivar O sea Porque ganar una carrera Tú lo dijiste ahorita Es ganar Pero hay Hay carreras Que te dan Más que otras O sea El hecho De convertirte En otro jinete Que ha ganado La triple corona Tres veces Eso sería una motivación No, sí, sí No, en cuestión Por lo menos Una triple corona Pero En ¿Cómo te digo? Pues ya Para primera triple corona Como nunca había ganado Pues estaba más Más pompeado Cuando tuve el caballo Pues Pues uno quiere ganarla ¿Sabes? Y fíjate El primer triple corona Yo gané Las primeras dos fácil Y la última pata La gané ahí Sí En la Que la tuve que sudar La tuve que sudar Pero nada Gané Y siempre Pues uno quiere Cuando en el momento Que está cerca Pues ¿Se logrará? ¿Se logrará esa tercera? ¿Qué tú crees? Pues fíjate Se puede Porque yo tengo Ahora mismo Este Yo le monté Un establo grande Que es el que Compra mucho potro Y los potros Tengo Tiene el potencial Todo es A veces tú tienes caballo Es que se mantenga sano Claro, también Sí Son muchas cosas Que tienen que influenciar El año pasado Edwin Castro ganó Tercera pata Con Consolador Ese caballo Lo estaba montando yo ¿Qué pasa? Que es del mismo dueño El sonata Pues tenía tres potros En esa división Tres, cuatro potros Yo estaba En tamborero Con Consolador Yo los montaba todos Pero Ellos se van a enfrentar En un momento ¿Qué pasa? Que Cuando la primera pata Pues yo iba a montar A tamborero Hay un caballo Se llamaba Nato Que lo montaba Javier Un caballo velocista Entonces Le pusieron a Consolador A Edwin Castro Para matar la velocidad Con aquel ¿De estrategia? Pues El caballo mío Se supone que sea El duro Tamborero ¿Qué pasa? Que tamborero Se lastima Es un trabajo Entonces ¿Qué pasa? El dueño Lo retira Y lo mandaban a operar Ese era el caballo mío En esa carrera ¿Qué pasa? Que Él tenía otro caballo Imparable Imparable Que lo tenía puesto Con Niki Figueroa Entonces le quitó El caballo a Niki Y Y lo monté yo Lo puso a mí Para yo venir Con él de atrás Pues él pensaba Que estos dos Se iban a matar A pelear Y rematar Y rematar con el otro ¿Qué pasa? En la carrera El caballo de Javier Pues Estuvo un tiempo cerca Pero no lo siguió Y se pasó con él Y se la robó Y el caballo de Javier Después lo operaron Así que no estaba bien Y ¿Sabes? No fue la carrera Que ellos esperaban Segundo Pero no fue No le metió tanto la presión Para que el caballo mío Lo Sí, sí Acuérdate Utilizaba uno Para alcanzar el otro Se quitó temprano Pues aquel Era un caballo bueno también Aguantó un poquito No tuvo que llevar Tanto el paso Porque para mí Consolador Era mejor que imparable Que yo monté Ahí la ventaja era De que si se iban a matar Pues tú podías cogerlo Tenía oportunidad Pero como el caballo mío Era tamborero Este se lastima Pues Pues Cogí ese en cambio Sí que hasta cierto punto Lograr este tipo de hazañas Uno también necesita Algo de suerte Pero mira Mira como es la cosa Edwin pues ya ganó Ese caballo Pues Ganó la triple corona Entonces Lo van a poner para el Caribe Entonces en el Caribe Está un consolador Se lastima Y el mío viene más fresco Viene operado Pero viene más fresco No gana triple corona Pero me quedé con tamborero Y gana el Caribe Que sabe O está para uno Tapa uno No hay break Mira vamos a esta parte Vamos a esta parte ahora Que es interesante Porque gracias a la gente De Huertas College Ellos son verdad Los pioneros En carreras cortas En Puerto Rico Y ahora mismo Están estrenando Una escuela de construcción Y está todo el mundo Bien pompeado Así que si usted De las personas Que está buscando Aprender en construcción Pues mire Puede llamar a Huertas College Los números están en pantalla Usted sabe que la matrícula Está allí Para que la gente aprenda Así que Gracias a Huertas College Ellos nos enviaron Estas tres preguntas Para saber Cuanto Juan Carlos Díaz Sabe de hipismo Que tu crees Mira le hemos hecho preguntas A Tito Trinidad Sobre boxeo Salió bien Le hicimos preguntas A Antonio Margarito A Piculín Carlos Beltrán Dos de tres Yo no soy muy bueno En eso Pero vamos a ver O sea que tu crees Bueno tu eres un ganador Bueno Vamos a ver De mi trayectoria sé Mira vamos a ver esto Ok Camarero obtuvo 73 victorias En 77 carreras Estableció un récord Guinness En ganar carreras consecutivas Sin empates Cuantas carreras ganó De manera consecutiva Espérate Repíteme Ok Camarero obtuvo 73 victorias En 77 carreras Y estableció un récord Guinness En ganar carreras De manera consecutiva Cuantas fueron Las carreras consecutivas Que ganó O sea Sin derrota Cuantas carreras consecutivas Ganó Camarero 73 Bueno Ganó 73 Pero consecutivas Ganó 56 Sin derrotas Ni empates 56 Duro Ahí te fuiste Extra y uno Vamos a esta En los últimos 20 Camarero yo no estaba montando No ganas Sí, sí, sí Te entiendo Mira en los últimos 20 años Puerto Rico ha ganado El clásico del Caribe En tres ocasiones Tú ganaste en el 2021 Con Tamborero ¿Qué otros dos caballos Y jinetes Ganaron Uno en el 2005 Y uno en el 2007? Bueno, este Borrascoso Con Feliciano Y soy conquistador Con Héctor Barrido Ah, sí ¿Viste? Pues es de mi época No, lo sé Es verdad Tienes toda la razón De camarero Sí, de camarero Yo no había nacido No había televisión en casa Mira Vamos a esta ¿Qué Yegua ganó Tres veces El clásico Constitución? Y que ganó 21 De sus 37 Carreras No, defensora Batalladora 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 Yo la gané Sí Así que te fuiste Con una de Una de tres Está bien Eso no es nada Tranquilo Mira Batalladora ganó 21 en línea Eh, sí Y ganó No, ganó 21 de sus 37 carreras Ah 21 Entendí como que 21 en línea Sí, no, no 21 no 21 Defensora Defensora ganó Todos sus clases Y la amiga Y era Sí Pero fue batalladora Mira Eh, nosotros siempre tenemos ¿Verdad? Un segmento de unas preguntas rápidas Eh, antes de eso ¿Verdad? Siempre nosotros tenemos acá ¿Verdad? Una dinámica que nos gusta hacer con todos los invitados Te pregunto ¿Izquierda o derecho? O sea, no de qué mano tú eres Si tú estás de frente Si te vas a doblar a la derecha o a la izquierda A la derecha Bueno, pues te toca firmar este Este es el tenis que te toca firmar Aquí Carlos Beltrán Aquí hay pal Aquí hay pal La otra pregunta que te voy a hacer es Eh, negro Plata Negro Plata O Depende de donde O bronce Depende de donde tú quieras Donde tú quieras Donde tú quieras Suela, por aquí Donde tú quieras Tú escoges el color Oro Negro O plata El negro El negro Aquí está Muéverle por aquí rapidito Aprieta aquí Y sale Por aquí Y entonces Ponen la firma tuya por ahí En donde tú quieras No apestas Como siempre le digo a la gente Eso yo Lo uso solamente para las entrevistas Así que no Es difícil aquí Voy a tener que poner aquí pequeño ¿Verdad? Está bien Sí, tranquilo Métele ahí Ahí está Muchísimas gracias Ahí está Juan Carlos Díaz Y entonces Vamos ahora A la última parte De la entrevista Que es Las preguntas rápidas Traída ¿Verdad? Gracias a la gente De Fuse Telecom Están los que me dan Internet De alta velocidad Fibra óptica Y entonces Ellos nos envían Estas preguntas rápidas Que están bien interesantes Estas están bien interesantes El problema es que Ya vi que me pusieron Los traguitos Al lado de acá Si tú no quieres Contestar una pregunta Significa que Me tengo que dar ese shot Pero yo creo que Como están estas preguntas Yo no creo que haya problemas Yo creo que tú las vas a contestar todas ¿Estás listo? ¿Sí? Para Por alguna razón No puedes llegar a correr Una carrera Importante Y el dueño del establo Te dice Tengo una lista De jinetes disponible El que escojas De esa lista Será el que yo escogeré Todos en su pick En su máxima expresión ¿A quién tú escogerías? Edwin Castro Alexis Feliciano Héctor Berríos Javier Santiago Bueno depende del caballo Pero Feliciano Alexis Feliciano ¿Por qué razón? Pues porque es como Un jockey versátil también Que se ajusta Y mañoso Y mañoso Ok Ahí está Ok A ti que te gustaba jugar Vas a Estados Unidos A una carrera importante Están en la misma carrera John Velasquez Irat Ortiz Y José Luis Ortiz Vamos a poner que todos Tienen posibilidades de ganar Tienen caballo Irat A Irat Sin lugar a dudas Ok Digo Sin dejarle mérito a los otros Bueno Irat Ahí está Mira Este Esta pregunta Me llama Me llama la atención ¿Qué consejo le daría Juan Carlos Díaz A su versión más joven Ahora que puedes ver Cómo se desarrolló tu carrera Si tú le pudieras dar Un consejo A Juan Carlos Díaz Cuando comenzó En la escuela De Jinete ¿Qué consejo Le daría Hoy? Bueno A un aprendito No, no, no Si tú pudieras Hablarle A ti mismo En la escuela De Jinete Antes de comenzar Si pudieras viajar El tiempo Y sentarte Con aquel Juan Carlos Díaz Ilusionado Entrando A esa escuela Vocacional de Jinete ¿Qué consejo le daría? Bueno Este Que trabaje fuerte Y trabaje por sus sueños Y Eche para adelante Métame esta mano ¿No le dirías El futuro está allá afuera? Bueno Es que son Te pregunto Con la experiencia Que tienes hoy Hoy sí El futuro está afuera Sí ¿Se lo diría? Seguro que sí O sea le dirías Mira mano Yo me tuve que joder tanto Trabajando duro por esto Yo creo que si tú Te puedes ir A todo Ahora mismo Todos los estudiantes Se lo digo El futuro está afuera ¿Qué cosa verdad? Como el negocio cambia Como todo ¿Verdad? Como las circunstancias Obligan a veces a uno El tiempo Va El tiempo Definitivo ¿Con cuál caballo Te dolió más perder? ¿Mono estrellado En el 2003? ¿Primero nieto En el 2007? ¿O arquitecto En el 2012? Bueno arquitecto Fue el más cerca De perdido Yo creo que eso Es lo peor Que le puede pasar a uno Estar tan cerca Y Y No y a los fanáticos Le dolió A los fanáticos Le dolió Porque mucha gente Pensó que eso era una Básicamente una línea ¿Verdad? Estaba todo el mundo Montado Con arquitecto Ahí Pues arquitecto Este Tuvo un tiempo También digo Por lo menos En el Caribe La carrera anterior Se explotó en sangre Estaba sangrador Igual que Mono Estrellado Mono Estrellado Cayó con un amigo muerto Y explotó para afuera En sangre Si Esos caballos Fíjate Los dos caballos Fueron al Caribe Pero ya con Con problemas Si Y a qué se debe eso A Mucho trabajo Nos rinden Se explotan Verdad que no Eso a veces Tiene la mucoglobina Muy arriba Esos que están Motoreando Que hay que son De llena sangra Eso le meten Lax Y le meten Medicamento Tratamiento Para eso Ok En los ojos De Juan Carlos Díaz ¿Cuáles son Los mejores Cinco jinetes Que ha dado Puerto Rico? Y a esa pregunta Le añado Estás tú Entre esos Cinco Lo digo Para mí Para ti Los mejores Cinco jinetes Que ha dado Puerto Rico Julio García Bueno Pero Te voy a hablar De los últimos Veinte años Por lo menos Los mejores Cinco Los que yo He visto Montal Julio García Irá José Ortillo En Velázquez O sea que tú Estás entre esos Cinco Quería escuchar Tu nombre Ahí Yo creo Que Es bonito Lo que tú Has hecho Por el hipismo El amor Que la fanática Ha desarrollado Por ti Lo que tú Le has dado Al hipismo De Puerto Rico Tu carrera Tus éxitos Y de verdad Que estoy bien Bien contento De que me hayas Dado la oportunidad De venir aquí A la que tú Has convertido Tu casa Al hipódromo Cámarero Para hacer Esta entrevista Estoy seguro Que el mundo Del hipismo Se la va a disfrutar Un montón Así que Muchas gracias Gracias a ti papá Hermanito Siempre Gracias